En PopStars no hay límites para los sueños, falta muy poco para conocer a las PopStars mexicanas que se convertirán en las nuevas estrellas del Pop. Acompáñalas y sigue paso a paso su esfuerzo, sus sentimientos en el triunfo y la derrota, su preparación y su llegada al éxito. Conócelas muy pronto, PopStars, las nuevas estrellas del Pop, martes y jueves 8 de la noche, Canal 5.